Y sigo con sentimiento del Luis Martínez Camarón Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Ay, no, por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer, tú acabaste conmigo Ay, me estoy volviendo loco por ti